Hola Makers, bienvenidos a este video en el cual fabricaremos un juego de mesas estilo industrial utilizando metal y melamina. Yo soy Cesar y estás en Torres Custo. Vamos a comenzar nuestro proyecto midiendo y marcando los perfiles de metal y posteriormente los cortaremos con un esmeril y disco de corte para metal. Todos los cortes que llevará este proyecto son en ángulo a 90 grados. Les recuerdo que es muy importante utilizar todo el equipo de protección personal necesario, esto para evitar accidentes al momento de trabajar en el taller. Ahora es momento de comenzar a soldar. Para esto utilizando las prensas esquineras formamos un cuadro y nos aseguramos que esté a escuadra. Realizamos unos punteos sobre las uniones, para después girar la pieza y realizar cordones de soldadura completos mediante punteo. No se pudo ver el juego ya. Este es el método wealthy. Ese es el método que está currento, ya lo tengo. Quédame la pieza y la pieza y la pieza. Darla la pieza y la pieza y la pieza y la pieza. Un Centro de Redquese. Voy a la pieza y luna. La pieza y la pieza y la pieza y la pieza. Vamos aotre. Y cédric nos pasamos. Las dos paredes. Reciparas y los cortes. Con un disco flap grano 90 desbastamos los cordones de soldadura de manera vertical al cordón Para esto necesitamos dos piezas iguales, las cuales serán los laterales de una mesa Uniremos los dos laterales con dos piezas en la parte superior Y una pieza en la parte inferior al centro, como se observa en el video Una vez que confirmamos que está en escuadra, procedemos a realizar los cordones de soldadura De ser necesario, podemos girar la pieza completa, para tener un mejor ángulo y poder aplicar mejor los cordones de soldadura Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, las cuales se encuentran en el primer comentario y en la descripción del video Y no perderse de lo que pasa día a día en el taller Durante todo este proyecto utilizamos nuestra máquina de soldar inverter de la marca Furious Modelos Fix 161 y Electrodo 6013 en diámetro 332 Y otra vez lelocken los parodere de la marca Furious una vez que tenemos las mesitas armadas vamos a realizar unas perforaciones pasantes que se utilizarán para atornillar la melamina a la estructura el orden de las perforaciones sería de la siguiente manera primero una perforación pasante con broca de un octavo después por la parte interna perforaciones de un cuarto y para finalizar de tres octavos estas últimas solo por la parte interior sin que se pase al otro lado del perfil utilizamos tres capas de pintura en aerosol color negro mate esto es para dejar un buen acabado ahora toca el turno de trabajar la melamina es necesario colocar el cubrecanto en todos los cantos para esto utilizamos una plancha para calentar el pegamento retiramos los sobrantes y damos una lijada con una lija de grano fino esto es para evitar que el sobrante le quede filo y retirar el pegamento que quede para terminar atornillaremos la melamina a la estructura de metal realizando una perforación guía y utilizando las perforaciones en el metal que realizamos anteriormente este proyecto consta de dos mesitas las cuales una de ellas es 5 centímetros más pequeña en todas las medidas lo que le permite meterse debajo de la mesa mayor y y y y y y y y Y así makers ya tendremos listo este juego de mesas Los invito a comentar, compartir y darle like al video Así como a suscribirse al canal y activar las notificaciones Yo soy Cesar y nos vemos en un próximo video de Torres Custom Gracias por ver el video